¡Hola! Hoy les voy a mostrar cómo hacer estos tenis tipo converse a crochet. La lista de materiales es la siguiente. Utilizaremos un gancho del 2,5. Recuerden que la lista de materiales depende de lo que ustedes utilicen. Yo solo les estoy orientando con lo que utilicé. Ustedes pueden realizarlo con un gancho que tengan en casa, con el estambre. Nada más recuerden que por eso yo no utilizo ni número de cadenas, ni medidas, ni nada. Espero les funcione. Yo voy a utilizar un gancho del 2,5. Cuatro tonos de estambre. Blanco, turquesa, negro y amarillo. Una suelita para tejer. Estas son de la marca El Gato. Son del número 11. Tijeras y aguja de cane va sin punta. Vamos a comenzar tejiendo la plantilla. Ok. Vamos a hacer dos puntos. Uno, dos. Uno, dos. Es decir, un aumento en un punto, otro normal, un aumento en otro punto y así vamos a terminar. Ok. Colocamos el hilo en esta parte de atrás. Metemos el gancho, jalamos y lo cerramos como si fuera un punto bajo. En este mismo hoyito hacemos otro. Así tendríamos nuestro primer aumento. En este siguiente vamos a hacer uno. Lo que yo hago para perder la hebra, no hacer un nudo así, es tratar de que cuando jalo este hilo, este quede dentro de mi punto. Espero se pueda notar bien. Ok. Bueno. Lo pongo como que en medio. Cerramos. En este nos toca hacer dos puntos en el mismo hoyito. Uno. En este dos. Uno. Aquí dos en el mismo. Uno. Y así hasta terminar todo el contorno de la plantilla. Bueno. Bueno. Pues ya llegué al final. Ya tejí todo el contorno de nuestra plantilla. Llegué al final y lo que voy a hacer aquí es, en el primer punto, espero se note bien. Ahí va, ahí va. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita y corto la hebra. Ok. Este hilito después lo vamos a poder perder. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, tejer las cadenas necesarias para cubrir esta parte del zapatito, que es esta parte de aquí. Esto blanquito que está aquí, para cubrir estos puntos. Ok. Bueno, pues recuerden que estos son números de orientación. Yo voy a hacer 58 cadenas, que son las necesarias para cubrir el total de mi, de mi plantilla. Ustedes pueden hacerlas dependiendo del estable que ocupe, el número de gancho y hasta el número, obviamente, de platilla, que posiblemente hagan otro número más grande, uno más pequeño o no sé. Y ya hice mis 58 cadenas. Lo que voy a hacer es cerrar, tomando, debemos fijarnos que la tira de cadenas que hicimos no quede enroscada, doblada o chueca. Ok. Entonces, tomamos el primer punto y lo cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y jalamos. Así es como vamos a medir qué tamaño realmente necesitamos para el contorno de la plantilla. Pasamos por alrededor de la plantilla. No debe quedar justo y tampoco debe quedar tan flojo. Ok. Entonces, lo medimos de esta manera. Debe quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos. En cada cadenita, un punto bajo. Ok. Iniciamos, recuerden, con una cadenita. En el siguiente, un punto bajo y así. Vamos a ir buscando las pancitas. Espero se pueda, se pueda apreciar bien. A ver, espero aquí se pueda apreciar. Ok, a ver. Ahora sí. Comenzamos con un punto y en cada pancita de las cadenas hacemos un punto bajo. Ok. Que en esta. Así vamos a hacer dos vueltas. Si no muertos ni disminuciones. Listo. Ya terminé mi primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, en este primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Para cerrar la primera vuelta, subimos con una cadenita y ahora lo que vamos a hacer en nuestra segunda vuelta es igual puntos bajos. Pero, en vez de utilizar solo la pancita de arriba, vamos a utilizar las dos. Ok. Listo. Así. Así. Así continuamos nuestra segunda vuelta. Ya finalizamos nuestra segunda vuelta. Al llegar a este punto, lo que vamos a hacer es, realizar un punto deslizado. Ok. Para cerrar nuestra segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, colocar esta parte, en el contorno de la plantilla. Debe quedar como justito. A partir de nuestra tercera vuelta, nosotros vamos a unir la parte que trabajamos de la plantilla, con esta tercera vuelta. Ok. Entonces, vamos a continuar. Espera ahí se pueda distinguir bien. Levantamos una cadenita y este punto usamos las dos pancitas junto con las dos pancitas que están adentro. Ok. Jalamos y hacemos medios puntos. Aquí, usamos estas dos y estas otras dos. Y así es como vamos a oírlo uniendo. Espero se pueda distinguir bien. Estas dos de aquí y las dos de la plantilla. Y cerramos con medio punto bajo. Continuamos, utilizamos, utilizamos, no se distingue bien, ahí está. Esta con la otra de adentro, cerramos con puntos bajos. Espera ahí se pueda distinguir mejor, ok. Los dos de esta y los dos de adentro. Cerramos. Punto bajo. Dos y dos de adentro. Y así es como vamos a ir uniendo. Esto debe quedar unido. Ok. Así es como va quedando. Vamos de nuevo. Las dos de aquí y las dos de acá. Y así continuamos hasta cerrar y llegar a esta parte. Uniendo la tira que hicimos para cubrir y lo que trabajamos de la plantilla. Bueno. Y ya terminamos de unir todo. Ok. Así es como va a quedar. Vamos a continuar con nuestra cuarta vuelta. Ok. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ok. Y vamos a continuar con puntos bajos. Ok. Subimos con una cadena y continuamos con puntos bajos. Hasta llegar a la parte en donde la plantilla está un poquito curva. Algo que olvidaba comentarles es que para que sus tejidos así como estos a crochet que son de zapatitos y se requiere que sean un poco más firmes. Lo que tenemos que hacer es utilizar, dependiendo del estambre que utilicen, chequen en la etiqueta que número de gancho o agujo es el que tienen que usar. Y utilicen uno más delgado. Es decir, este estambre requiere de un gancho de 3.5 milímetros. Yo utilicé uno de 2.5 milímetros para que quedara más firme, más cerradito. Eso es lo que les va a ayudar a que esto no se doble y a que se vea firme sin necesidad de ponerle nada. Sino solamente con un tejido, un trabajo más cerrado, se logra que esto quede más firme. Ok. Bueno. Vamos a continuar con los puntos bajos hasta llegar a la curvatura de la plantilla. Es decir, como a esta parte de aquí. Ok. A partir de aquí vamos a hacer una disminución cada 5 puntos. Ok. Entonces será como aquí. Aquí más o menos. En esta parte de aquí. Donde empieza esta curvita, un poquito más ahí. Ok. Bueno. A partir de ahí vamos a hacer 5 disminuciones. Las disminuciones yo las hago de esta manera. Mira, aquí están las 2 pancitas del punto bajo de la vuelta anterior. A ver, espero que se pueda enfocar bien. A ver. Ahí está. Vamos a enfocarlo mejor, ok. Ahí está. Voy a agarrar esta pancita y la que sigue. Las voy... Voy a jalar el hilo y voy a trabajar esas 2. Va a salir mi hebra y aquí voy a hacer mi punto bajo. Esto lo hago con la finalidad de que no quede un hoyito ahí. Ok. Si lo notan no se va... No, 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 no queda ningún tipo de hoyito. Entonces vamos a hacer 5. 5 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos con la disminución de nuevo. Utilizamos esta pancita que está del lado externo. Y esta otra. Estas 2. Y aquí jalamos el hilo, sacamos y volvemos a cargar y cerramos con el punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y 5. Ahí va de nuevo la disminución. Con la pancita externa jalamos una, luego la otra, la trabajamos, quedan 2 y entonces hacemos el punto bajo. Continuamos con 5 normales. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Hacemos una disminución con las pancitas externas. Jalamos medio punto. Ok. Aquí parece como si ya estuviera a la misma altura que fue donde inicia acá. Fue esta. Ya no vamos a hacer más disminuciones. Ok. Vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta terminar nuestra cuarta vuelta. Finalizamos la cuarta vuelta. Ok. Si notan, no se ve ningún hoyito en donde hicimos las disminuciones. De hecho parece que no hicimos disminuciones. Pero debe ir haciéndose esta formita de aquí. Ok. Ya que terminamos. Hacemos un punto deslizado. 1 cadenita y cortamos la hebra. 1 lazo. Ok. Vamos a continuar con nuestra quinta vuelta. Recuerden que cortamos la hebra. Y lo que vamos a hacer ahora es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esta blanquita. Ok. Vamos a hacer casi lo mismo que cuando iniciamos las disminuciones cada 5. Es decir, lo que hicimos en la cuarta vuelta. Ok. Entonces vamos a medir más o menos como por esta altura. Que es donde yo tengo mi gancho puesto. Espero se pueda. Voy a enfocar un poquito más. Ok. Como a esta altura es donde vamos a hacer este. Donde vamos a empezar. La formita. De la parte. Arriba de la embreina. Bueno. Considero que fue como por aquí. Entonces. Comencemos. Vamos ahora a montar. Primero una cadenita. Y ahora vamos a disminuir. Cada 3 puntos. Es decir. Llevamos 1. 2. 3. Ahora vamos a hacer. Una disminución. Ok. Recuerden que debemos tomar la parte externa de las pancitas de los puntos. Cerrarlos. Y hacer el punto bajo normal para que no se noten. Una. Dos. Tres. Y de nuevo las pancitas externas. Aquí está. Una. Y dos. Ok. Jalamos. Cerramos el medio punto. Y de nuevo. Y de nuevo las pancitas externas. Y de nuevo las pancitas externas. Dos. Y de nuevo las pancitas externas. Ese. Donde fue que iniciamos del otro lado. Es decir. Aquí está. Medimos más o menos. Nos faltan. 3 puntos entonces hacemos la disminución con las pancitas y ya llegamos a la misma altura se ve la misma altura ahora vamos a voltear nuestro trabajo y lo que vamos a hacer es ahora disminuir cada 2 puntos aumentamos una cadenita un punto y ahora vamos a disminuir pero vamos a seguir utilizando las pancitas externas ok una aquí está la otra jalamos y cerramos así no se van a notar ok así hacemos una disminución cada 2 puntos después de haber reducido en todos los puntos lo que vamos a hacer es cerrar todos juntos jalamos 1 1 3 cargamos el gancho pero no cerramos es decir todos los puntos que tengamos vamos a sacar vamos a cargar el gancho y hasta el final lo vamos a cerrar todo junto así ajustamos un poco y hacemos una cadenita así va a quedar ok ahora lo que vamos a hacer es hacer medios puntos para que nos queden de base para cambiar el color de la lengüeta que será color turquesa si yo no quiero cortar la hebra lo que hacemos es que aquí vamos a poner medios puntos ok damos la vuelta subimos con una y continuamos con medios puntos los medios puntos aquí es donde iniciamos con los medios puntos lo que ahora vamos a hacer es medios puntos altos para que queden a la misma altura ok así hasta llegar a este punto para formar la base de la lengüeta subimos con una cadenita cortamos el estambre jalamos para asegurarlo ok ya hicimos esta parte en la peine ok ahora vamos a hacer esta parte de aquí esta con color turquesa ok vamos a comenzar lo que vamos a hacer es medir esta esta como a esta altura ok son 1,2,3,4,5 aquí vamos a colocar listo vamos a continuar ahora vamos a levantar con una cadena y haremos una disminución y un punto es decir aquí toca una disminución recuerden que utilizaremos las pasitas externas de los puntos anteriores y ahora punto una disminución ahí va ahí va es un poquito difícil hay que tener un poco de paciencia pero para que se vea bonito debemos seguir así un punto una disminución ahí va ahí va ahí va ahí está un punto una disminución un punto en esta vuelta que sigue lo que vamos a hacer es solo disminuciones subimos con una cadena y empezamos a disminuir ok recuerden que utilizaremos las pasitas externas de los puntos de nuevo otra disminución luego otra listo y terminamos con un punto ok vamos a comenzar la parte turquesa del tenisito vamos a contar 1 2 3 4 puntos aquí es donde vamos a iniciar la parte azul ok hacemos la hebra ahora todo va a ser a base de medios puntos ahora vamos a buscar metemos aquí sacamos jalamos y hacemos medio punto ahora así con el siguiente así con el siguiente espero se esté notando bien vamos a acercar un poco ok 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 buscamos aquí sacamos pasamos por los dos orificios y hacemos un medio punto así hasta llegar aquí ok aquí ya hacemos medios puntos normales medios puntos ok lo que debemos de hacer es empatar con el otro y checar si están a la misma altura ok parece que sí bueno continuamos hasta llegar al otro extremo al llegar al otro extremo haremos lo mismo que hicimos cuando iniciamos ok vamos a buscar primero orificio aquí sacamos pasamos por ahí el hilo hacemos medio punto ok buscamos el siguiente o sea metemos aquí sacamos por aquí dos me parece que son cuatro cuatro los puntos que tenemos que hacer ok nada más debemos de checar que queden a la misma altura lo cual parece que sí ahora lo que vamos a hacer es girar el trabajo hacer una cadenita y espero se pueda notar bien ahí nos saltamos una en esta siguiente es donde vamos a iniciar nuestros medios puntos ok todo con medio punto lo único que vamos a hacer al inicio es saltarnos un puntito al llegar al final de nuestra segunda vuelta vamos a trabajar normal es decir al finalizar las vueltas no vamos a saltarnos ningún punto los vamos a trabajar normales aquí por ejemplo no nos vamos a saltar nada no será hasta la siguiente vuelta es decir subo con una cadenita y aquí sí salto este y aquí es donde voy a iniciar de nuevo a trabajar los medios puntos y así vamos a continuar hasta obtener la altura necesaria es decir si en esta vuelta inicié saltándome un punto quiere decir que al al finalizar aquí no voy a saltarme ninguno voy a terminar la normal iniciando la la siguiente vuelta es cuando me voy a saltar un punto es decir en la vuelta que iniciaron saltándose uno al finalizar termina normal y en la que inician es en donde se van a saltar el punto ok ya hice las vueltas que consideré prudentes para llegar a la altura deseada yo hice diez vueltas con su salto del primer punto al inicio de cada vuelta para finalizar voy a hacer puntos deslizados para que quede una terminación más bonita que en la orilla solo puntos deslizados para que quede esta especie de cadenita y se vea bonito ok aquí finalizamos hacemos una cadenita y cortamos este es el momento adecuado para decorar la línea negra de aquí es decir esto y esto vamos a comenzar yo utilicé yo tenía un estambre negro delgado algunas veces utilizaba alguno uno grueso pero no me gustaban las líneas se notaban muy toscas entonces por eso utilicé este es hilo cristal aquí en México le llamamos hilo cristal lo voy a poner a doble hebra entonces hacemos un nudo corredizo y comenzamos vamos a comenzar por aquí por este punto pasamos por atrás el hilo sacamos por aquí ok y comenzamos en este punto jalamos el hilo negro y hacemos puntos deslizados ok por todo este por toda esta línea que divide el azul con el blanco puntos deslizados espero se pueda distinguir bien voy a acercar un poquito la cámara ok 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 solo puntos deslizados ok se puede hacer así con el gancho o con agujas con la aguja de caneva con una puntada de bordado así continuamos hasta terminar aquí listo ya quedó la línea lo vimos vamos a hacer con la siguiente que es esta nada más checamos como que altura va a quedar es como por aquí y de ahí comenzamos con los mismos puntos deslizados por aquí será más fácil antes de coserlo acá lo decoramos ok igual con los mismos puntos deslizados seguimos la misma línea hasta llegar al otro lado espero les estén gustando mis videitos recuerden que pueden enviarme sus comentarios sugerencias de algo que quisieran ver me gustan muchísimo los amigurumis y próximamente estaré subiendo tutoriales para hacerlos no olviden suscribirse darle like a mis videos y compartir también pueden mandarme sus fotos mándenme las fotos de sus trabajos y además pues ayudenme y compártanme sus tips ya quedaron nuestras líneas de decoración ahora vamos a unir esta parte con esta para que quede así ok vamos a utilizar nuestra aguja de canevas sin punta hacemos un nudito y comenzamos por la parte interna metemos la aguja buscamos alguno de los orificios y por ahí comenzamos y por ahí comenzamos a unir pueden buscar un puntito así cercano no tan lejos porque se van a notar las puntadas entonces pueden buscar uno cercano o si es alguno que apenas se lo separe del hilo y lo metemos acá así para que casi no se note aquí no se nota nada regresamos a otro al siguiente punto traté de que les quede parejo para que no se empiece a ver como en zig zag o en unas partes más arriba que en otras cuiden de no llevarse la plantilla bueno esta parte de aquí sino de sacarlo aquí por la orillita y así continuamos hasta unirlo todo ahora vamos a hacer la lengüeta vamos a cambiar de color al turquesa y vamos a hacer medios puntos altos en la lengüeta ok vamos a hacer 6 vueltas contamos 2 cadenas y así en todos los puntos ah lo que vamos a hacer aquí en la primera vuelta es utilizar la pancita interna la pancita interna la pancita interna para que quede una línea de detalle recuerden utilizar la pancita interna ok no es esta que está aquí esta es la de aquí adentro hay que tratar de poner en medio el otro hilo para poderlo camuflajear ahí en el tejido listo así continuamos 6 vueltas listo nuestra última vuelta la vamos a finalizar con puntos deslizados pero nos saltamos este primero para que quede una especie de curvita y en los demás hacemos el punto deslizado para que quede la cadenita de decoración escondemos la hebra hacemos una tira de 150 cadenas la cual nos servirá de agujeta ok, ahora les voy a mostrar como hacer el circulito del ojo vamos a usar estambre blanco vamos a hacer un anillo mágico dos, damos tres vueltas a nuestro dedo y esta tercera hebra la pasamos por abajo la cerramos, hacemos tres cadenas y vamos a hacer 11 puntos altos es decir, estas tres cadenas ya cuentan como un punto alto uno uno y dos estos son los puntos altos ya podemos sacar nuestro dedo y ahora haremos diez más bueno, al llegar a los 12 lo que vamos a hacer es teníamos estos dos uno de los dos lo jalamos hasta cerrar y ahora este que está suelto lo jalamos para eliminar este debe de ser fuerte para que esto quede bien cerradito pasamos hacia atrás ajustamos nuestro punto y ahora de las primeras tres utilizamos este hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro círculo cadenita y listo escondemos nuestro hilo podemos anudar acá atrás para asegurarlo un poco más ahora vamos a decorar la línea negra de nuestro círculo vamos a utilizar la parte externa de los puntos colocamos el mismo hilo que utilizamos en las líneas y vamos a hacer puntos deslizados todo el círculo solo las pancitas externas recuerden bien pueden hacerlo del modo que gusten podrá ser que les guste por aquí adentro y que se vean las las cadenitas no sé, ustedes experimentenlo sé que les va a quedar muy padre bueno cerramos lo pasamos por aquí y listo ya quedó ahora lo que vamos a hacer es la estrellita amarilla y vamos a colocar en nuestra aguja de carne base en punta el hilo amarillo este es hilo cristal voy a utilizar a dos hebras igual que el negro y vamos a comenzar metemos la aguja por uno de los extremos y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer es formar primero un triángulo vamos a poner la línea donde más nos guste primero como imaginando el trazo si aquí me parece bien ahí es donde meteremos la aguja ok listo entonces ahora será como a esta altura regresamos aquí al primer lugar donde iniciamos ahora la ponemos aquí ahí está cruzamos hacia acá recuerden primero colocar el hilo donde a ustedes les gustaría que estuviera para ahí meter la aguja ok ya nos va quedando ahora la vamos a meter aquí en este extremo y la vamos a poner acá ya se va formando ahora en este extremo de aquí ya se va formando listo ya va quedando lo que vamos a hacer para rellenar es bordar casi de la misma manera solo que buscar los puntos donde esté vacío para que se vaya formando bien la estrellita el relleno de la estrella listo ya quedo anudamos lo único que nos faltará será coserla del lado externo aquí y ponerle su agujeta la agujeta la vamos a poner en estos hoyitos que se ven aquí podemos meter ayudándonos de nuestro gancho aquí está el otro así lo vamos a hacer puntada recuerden lo que hacemos aquí yo por lo general para que no se note de este lado utilizo aguja e hilos normales y trato de hacer una puntada que casi no se note como esto y listo tenemos nuestros tenisitos espero les haya gustado suscríbanse denme likes y compartan además de que comentenme que más les gustaría ver díganme si les sirvió ayudenme a mejorar acepto sugerencias comentarios todo lo que quieran muchas gracias que tengan muy bonito día y 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 Gracias por ver el video